¿Cuál es la contraseña? Ando medio frío, gente, así que... Téganme paciencia, loco. Uy, no, se me cerró el emulador. Se puso a cargar... No, se puso a cargar mi arma, amigo. ¡Ah! ¡Tiran emote encima! ¿Tiran emote, gente? ¡No! Uff, qué pega, inteligente. Uy, no, lo mataron. ¡Asesinato doble! ¡Ah! ¡Tiran emote! Ay, se me cerró el nuevo, gente. Ok, ahí reconecté. ¡Ay, Dios! ¡Tiran emote! ¡Qué bronca, amigo! ¡Que tiran emote! ¡Malos! ¡Qué malo, amigo! ¡Qué malo que son, amigo! No puedo jugar en toda la partida porque se me cerraba el emulador. ¡Les creo salas ya! ¡Cuatro versus uno, qué tanto! ¿Qué onda, gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video. Y bueno, gente, hoy les traigo un video epicardo porque me enfrenté contra cuatro gran maestros. Pero no me enfrenté solo, sino que me estuvo ayudando el i2. Los pongo un poco en contexto de lo que pasó. Básicamente estaba en directo y de la nada cuatro tóxicos me empezaban a hacer emote a full. Y lo peor es que yo no podía hacer nada porque mi emulador se cerraba todo el tiempo. Así que de una le pedí pvp. Y bueno, gente, no quiero apoyarlos mucho, pero los dejo con el video. ¿Cuál es la contraseña? Ando medio frío, gente, así que... Téganme paciencia, loco. Uy, no, se me cerró el emulador. Bueno, gente. Se me cerró el emulador, así que tuve que reconectar. Uy, no, murieron todos, amigo. Murieron todos. Toma, 301. A ver que entre uno por uno. Toma, 300. No, se puso a cargar mi arma, amigo. Ah, tira el emote encima. Tira el emote, gente. Tira el emote, gente, no. ¿Qué más, amigos? Se me cerró el emulador de nuevo. Ok, ahí reconecté, loco. Se encerró el emulador 20 veces. Uf, qué pega, ángel, gente. Uy, no, lo mataron. Asesinato doble. Ah, tira el emote, eh. Por ejemplo, cuando salió un video le da un me gusta este video. Ay, se me cerró el nuevo, gente. Ok, ahí reconecté. Ay, Dios. Qué asco, amigo. Se me cerró 20 veces el emulador, loco. No puedo ni jugar. Encima de esto me tiran el emote. Qué bronca, amigo. Literalmente no estoy jugando, gente, porque se me cierra el emulador 20 veces. Vamos a cubrir la tinca. Vengan todos. Ahí estoy reconectando a nuevo. Sí. Deja la vela. No tengo paredes, amigo. No tengo paredes. No. Vamos. Ay, Dios. No tenía paredes, amigo. A ver, le voy a mandar solicitud a estos. Le voy a mandar a los cuatro. Porque... Ni siquiera vi quién me hizo emote, pero me estaban haciendo emote los cuatro, en realidad. Así que le voy a pedir PP a los cuatro, al toque. A ver, gente. Ahí me aceptaron, así que vamos a invitarlo. A ver qué onda. Este era el más tóxico, el Broly ese. Vamos a invitarlo a todos, ya fue. Qué tiran emote, malos. Qué malos, amigo. Qué malos que son, amigo. No puedo jugar en toda la partida porque se me cerraba el emulador. Qué bronca, loco. Los cinco, güey, te ganamos, loco. Son muy malos, amigo. Qué malos que son. Eres malo, eres malo. Jueguemos pvp. ¿Pvp qué tanto? ¿Pvp? No, no, pvp. Les creo salas ya. Cuatro versus uno, qué tanto. Invita a Eli 2. A ver si me voy a motero, a ver si me voy a motero, loco. Bueno, bueno. No hablemos más, no hablemos más. No hablemos más. Les creo salas ya. Espero que no se salgan de la sala. Espero que aguanten, loco. A ver, ahí está Eli 2, gente. Vamos a invitarlo. A ver. A ver qué dice, gente. A ver si nos ayudan el cuatro versus uno. Bueno, cuatro versus dos, ¿no? Uy, no me acepta encima. Ahí está, ahí está. ¿Qué onda, qué onda? ¿Me escuchás? Qué loca, qué loca. Che, estoy en directo. Y hay cuatro tóxicos. Era el maestro encima. Me están haciendo motes acá full porque se me cerraba el amor todo el tiempo y no podía ni jugar, literal. ¿Te pinta jugar cuatro versus dos, no? Le damos. Igual son manquitos, te digo. Son manquitos, pero... Muy tóxicos. Literalmente no podía jugar y me hacían de moto igual. No, pues vamos a jugar el PVP de una vez a manquitos. Al toque, al toque. Eh, ¿voy para tu disco o estás...? Al toque. Voy para tu disco y ahí te explico bien. Sí, dale, dale, dale. Dale, dale. Bueno, voy a crear la sala. Ok, mi gente. Ya estamos en la sala con el Tinka y nos vamos a enfrentar a esos cuatro tóxicos. Vamos a depurar el bloque, veteranos, que Sakura, que los otros. Esta gente siempre vive haciendo moto y nunca aprende. Venga, me escucha, mi rey. Te escucho, te escucho. ¿Estamos ready o no estamos ready? Bueno, la mando. Que acabemos y destrocemos a todos esos tóxicos. Vamos a dar piso. Vos sabés que encima son gran maestro. Los cuatro gran maestros. Ahí vienen, aquí, aquí. Dios. Uy, no, no, no. Andan todos juntos estos. Que no fui la cabeza ahí de 406 de una vez. No, amigo, no. Tomá. Tomá. Sigan haciendo moto, loco. Dale. ¿Ustedes no se dan cuenta que yo no estaba jugando? No estaba jugando. Amigo, hubo uno que yo le rompí la cabeza. Tomá. No, 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 no. Es que no me dejaron jugar porque si no, no me duran. Bueno, me arrancaron la cabeza a mí ahora. Tomá. Oh, estoy muerto. Estoy muerto. No, me la está pisando. Marti. Cuidado, cuidado. Tranqui. Amarillo, ló, ló, ló. Amarillo. Me curó, me curó. Bueno. Me老ó. Me irá al cabeza. Tea uno, me mirá. Qué rico. Te lo dijo. Confío. Uy, buenísimo. Me lo encabello. Haciéndome mote gente. Ah, sí. Me hice mote. Ahí sí. hay que emoción ustedes verán gente como se deprime a unos ahora voy tinta gente siempre se resuelve con la dice oye ubica como se deprime a uno tóxicos simplemente dándole con la emoticia insana ¿dónde anda esto? ¡Uy! por el piso este me lo va ahí, se apetea los rangos ¡Ummi king! ¡No! ¡Sigo todo acá! ¡No! ¡No, no, no me da! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Sigo los cuatro, los tres! ¡Mi culo, mi culo, mi culo! ¡Toma la niema de Koto! ¡Uy! ¡La bestia, bro! ¡Vení Niakura, vení Niakura! ¡Te ha enseñado que es un Niakura de verdad, bro! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Wey! ¡No! ¡Amigo! ¡Confírmense todos míos! ¡Voy, voy, voy! ¡No vieron a mi rojo! ¡Loco! ¡Le metió un menos 500 al mil millón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está por ahí, por ahí! ¡Un tiro, loco! ¡Te lo juro! ¡No! ¡Se sienta! ¡Uuuh! ¡Sientate! ¡Varón, voy! ¡Para su casa! ¡La cabrera que no compone, mi rey! Che, está muy fácil igual, ¿no? Sí, realmente, sí. Si hubiese sabido, jugaba cuatro versus uno nomás. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Le volé la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Le había volado la cabeza! ¡Mirá cómo tiran emotes! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, venga, venga. No tengan miedo, no tengan miedo. Mirá esa sombra de araña. ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡Me saltó en el aire, amigo! ¡Corre! ¡No! ¡No, amigo! ¡Cómo la pisan! ¡Oye! ¡La tengo prendida con este tipo! ¡Con el caracaltón! ¡Ay! ¡El cabeza bolsa! ¡Cabeza de bolsa! ¡Ay! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá está el carabolsa! ¡Sí, sí, sí! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Se le volé la cabeza de carabolsa, ah! ¡Ay! ¡Me marca el otro de atrás! ¡No! ¡Come la pisa ese pot, amigo! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Me huyé! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Me huyé, amigo! ¡Qué pereza, boludo! ¡Es que te dan todo junto! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Dios! ¡No, amigo! ¡What the fuck! ¡Muérate, pendejo! ¡Ya! ¡Muérate, pendejo! ¡Toma! ¡Cabeza de bolsa, potardo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Morite! 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 ¡Dale! ¡Bot! ¡Amigo! ¡El chaleco lo tengo todo roto! ¡Sí! ¡A mí también! ¡No, amigo! ¡Ya no tengo más chaleco! ¡Toma! ¡Vos tampoco, Gil! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Dónde está el Sakura? ¡Acá, acá está! ¡Toma! 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 ¡Para que respeten los rangos, loco! ¡Toma! ¿Cómo que es 73 a la cabeza, bro? ¡Toma! ¡Sentate, Gil! ¡No! ¡A mí me quiere jugar con DSR este, gente! ¡No! ¡A mí me quiere jugar con DSR este, gente! ¡No! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Vamos a asegurar, la gente! ¡No! ¡Vamos a asegurar, la gente! ¡Ay! ¡No! No, no, no! Tranqui, tranqui, la gano, la gano, la gano! ¡No! ¡No, no, dale! ¡Ese malo dejé sin switch, loco! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení acá de esa bolsa! ¡Vení en cabeza bolsa! ¡Respétenos, Rongo! ¡No! ¡Corta! ¡Corta la chompa! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos! ¡Repontada épica, bro! Ya todo en el chat seguramente estaba, no, que pierden, ya pierden, ya perdieron No, no, mirate, no hay que confiarlo todavía, loco, faltan dos ronditas Nah, esto ya está fácil, bro, ya me tiene miedo Uy, viene el Sakura Toma Toma, no, que estoy pegando, gente, no tiene sentido Te los dejo Me lo pego en el 500 en el chat, mirá, ahí rojito No te apure, eso es lo que voy a hacer Ah, se murió Tenía soña por eso, tenía soña Ay, qué loca, bro, me tiene esa habilidad Sí, muy rata, amigo No, bro No, me mató en cabeza a bolsa, amigo, qué pisado que es No Ya está, somos humildes, 7-5, 7-5 7-5, somos humildes Pasa que ya están asustados, vienen todos juntos ahora Vamos a parar aquí con la diésel, vamos a darle con diésel Dale, dale, dale Por ahí, se fue este muerto Muerto este Sakura, ¿cuánta vida tiene? Toma, hijo de su madre ¿Cuánta vida tiene gente? Ve acá, ve acá, yo le dije que no me iba a ir sin venganza, ¿verdad? No me iba a ir sin venganza, ¿eh? Toma Uy, ¿te saco? ¿cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene gente? Toma, hijo de su madre ¿Cuánta vida tiene este? ¿Cuánta vida tiene este? ¿Cuánta vida tiene este? ¿Cuánta vida tiene? Toma, potardo El último es mío, bro Vamos allá, vamos allá ¡Ay, lo paró, hijo de su madre! ¿Ahora lo curó? ¡Sí! ¡No, puta! ¡Tinga, no, amigo! Un sprint, un sprint para acá Corre, 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 corre Ahí, ahí, trancate Ahí, buenísimo, buenísimo Hacemos, lo hacemos, lo hacemos ¡Cuírate! ¡Vata, guarda! ¡No, no, no! ¡Entró, entró! ¡Ay, Dios! ¡Me salí, me salí, me salí, me salí, me salí, me salí, me salí ¡Ay, lo entro! ¡Oh! ¡Queda uno, queda uno, queda uno! ¡Toma! ¡300! No, 219 Es tuyo ¡Ah, no! ¡Ya, ya, mal! ¡What the fuck! ¡Ya murió, ya murió, ya murió! ¡Buena! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Qué intenso! No, 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 no Ustedes deberían dejar su life Por esa gran victoria Que acabamos de obtener Pinca y yo El rey de la diésel Y el rey de la movilidad Juntos, mi gente ¡Nos pasamos de verga, güey! ¡Gracias!